Uno Uno Desnuda corriendo por la casa Pues no encuentro nada y ya va a llegar Estoy más que desconsolada Pues si me ves y nada No sé qué es lo que haré Uno No tengo ropa que me pondré Uno No tengo ropa que me pondré Hoy es una fiesta importante Irán sus familiares Dijo vístete bien No tengo más que tres camisetas Pantalón de mezclilla Y un solo brasier Uno No tengo ropa que me pondré Uno No tengo ropa que me pondré ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si todo sale mal Pobre de mí ¿Qué puedo hacer así? Uh, no No tengo ropa que me pondré Uh, no No tengo ropa que me pondré Uh, no No tengo ropa que me pondré ¿Qué puedo hacer así? ¿Qué puedo hacer así? Uh, no No tengo ropa que me pondré? No tengo ropa que me pondré Uh, no No tengo ropa que me pondré Uh, no Uh, no No tengo ropa que me pondré Uh, no Uh, no No tengo ropa que me pondré No tengo ropa que me pondré Uh, no No tengo ropa que me pondré